Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre los cactus, que son una especie de plantas que son serófilas especializadas para vivir en climas cálidos y secos. Los cactus por su parte también son miembro de la familia Cactaceae. Sin más que decir, comencemos. Número 1. La verdad sobre el cactus es que si se tiene en el hogar, muchas veces se podría cometer el error de regarlo en exceso o no dándole los cuidados especiales que se necesitan al ser un tipo de planta que está adaptada a convivir en climas adversos. Si uno no tiene cuidado en estos aspectos, comprobará de primera mano que los cactus no son indestructibles y no sobrevivirán mucho tiempo. Además, el drenaje en el cactus es vital. Número 2. Existen cactus de todos tamaños y los más grandes pueden llegar a pesar hasta 12.000 kilos. Toda una barbaridad. Incluso dependiendo del tamaño que tenga, necesitará más o menos agua. Algunos son capaces de absorber en 48 horas más de mil litros de agua. Número 3. La realidad es que en plena naturaleza la esperanza de vida de esta planta es mucho más alta, llegando a vivir incluso cientos de años, pero en interiores su esperanza de vida se reduce drásticamente hasta apenas sobrevivir un poco más de 10 años. El problema con los cactus viejos es que cada golpe o arañazo que tengan harán que parezcan menos atractivos a medida que pasen los años. Número 4. Las raíces de esta planta sorprenderían a cualquiera, ya que son largas, muy largas. Además de que sus raíces no tienden a ir hacia abajo, sino que las raíces de los cactus se van extendiendo en horizontal cientos de metros. Esto se debe a que si son capaces de crear una base estable para lograr mantenerse rectos, por lo que habrá que tener cuidado con el riego ya que sus raíces podrían pudrirse. Número 5. No tienen hojas pero sí suelen tener espinas. Aunque la mayoría de las especies de los cactus poseen espinas con el fin de sobrevivir y protegerse de algún animal en busca de algo de agua, las espinas tienen otra función vital para el cactus y es que poseen montones de espinas por todo su tallo con el objetivo de protegerse del sol y así mantener una buena temperatura y no deshidratarse. Incluso los cactus han desarrollado con el paso de los años, gracias a sobrevivir a condiciones extremas, la habilidad de aguantar hasta casi dos años sin una gota de agua. Número 6. Los cactus lunares tienen cimas muy coloridas, generalmente rojas o amarillas, estas no son flores así que el color está ahí todo el año. Las orejas de conejo también conocidas como cactus de lunares tienen manchas de cerdas doradas sobre un fondo verde para que luzcan modernas y geométricas. Número 7. En sus tallos hay adaptaciones anatómicas para conservar agua en tejidos especiales, tienen un córtex grueso y esponjoso cuyas capas externas son capaces de realizar la fotosíntesis. Para evitar que el tejido externo muera por deshidratación, los cactus han desarrollado una estructura única, los haces corticales que son encargados de distribuir el agua y los nutrientes por toda la planta. Número 8. Las hojas están reducidas y aparecen como espinas que crecen desde las yemas. Las células de las espinas mueren con la madurez e incluso durante el crecimiento de la espina. En la mayoría de cactus columnares y globulares, las yemas se disponen en espiral o formando costillas. Esto le sirve al cactus para retener la mayor cantidad de agua de las precipitaciones y absorberla a través de la epidermis. Número 9. El fruto del cactus normalmente es seco. Número 10. La gran mayoría de los cactus se hallan en América y en los desiertos americanos. Aunque hay algunas variedades en otros desiertos del mundo, se cree que la aparición de estas plantas en América data de algunos cuantos siglos atrás solamente y se estima que pudieron llegar al continente americano con el viento o en los estómagos de aves migratorias en forma de semillas. Número 11. El tallo del cactus es la estructura principal de la planta. Se trata básicamente de su cuerpo, el cual es grueso y por lo general de color verde, ya que son los encargados de hacer la fotosíntesis debido a la escasez de hojas en el resto de la planta. Número 12. Algunas especies de cactus han sido introducidas en otros continentes por el hombre y se han adaptado al clima sin problema. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte, compartir este video, darle manita arriba para que suba más videos y les mando un saludo. ¡Nos vemos!